¿Eres más feliz desde que estás casada? No por estar casada, no por estar casada, pero por la situación que tengo ahora mismo injusta. La vida me sonríe por todos lados y soy muy feliz, la verdad. El balance ha sido positivo, da igual un papel y no te cambia nada, pero sí que endulza, de alguna manera endulza la relación. Kiko está más dulce, sí, bueno, está menos malo, yo creo. Sobre todo después de lo que te pasó a ti, ¿no? Sufrimos los dos igual, pero lo llevó peor Kiko porque yo lo tenía más cómodo, yo con no poner la tele y no leer Twitter, tenía bastante, pero afortunadamente las redes además me apoyaban bastante. Cuando llego a casa, estábamos cenando y me dice, bueno, he dicho que quiero ser padre, y digo, ¿qué? Evidentemente Kiko no quiere, él entiende que yo sí quiero. Yo estoy loca, yo lo hubiera tenido y lo tendría, lo que pasa que sé que para Kiko se debe hablar. Yo creo que si eso no existe, yo creo que la pareja muere. O sea, yo no concibo la pareja sin esa atracción. Discutimos menos porque sabemos los fallos que tenemos cada uno, los fallos que hemos cometido, ya te cuento que hemos tenido dos crisis que hemos sufrido mucho y no queremos que vuelva a pasar. Yo con la segunda crisis que tuvimos, y sí que dije, mira, es que se me han quitado las ganas de casarme. Entonces, ahí el día que cometí un fallo, yo también cometí fallos, o sea, yo de repente me vi vapuleada, yo no estaba acostumbrada, yo tengo 47 años y no me había visto vapuleada hasta los 46. No supe afrontar esas críticas y lo hice muy mal. De echárselo a él en cara y de cabrearme con él y de no mirar lo que él podía estar sufriendo, de nada más que pensar en mí y en defenderme yo. Eso. Eso, por supuesto, que yo me lo censuro y sé que ahí hice mal. Cuando le hizo falta, no me tuvo, porque yo pensé más en mí. Y eso sí es verdad. Y tuvimos una crisis y yo ahí me di cuenta de que cometí un fallo. Yo creo que distanciarme, bueno, este año, de hecho, he tenido ofertas de trabajo, he renunciado, ¿sabes? No quería porque dije, mira, es su trabajo, es su espacio, que lo único que le puedo dar son problemas. Me llamaron para comentar los debates de supervivientes como colaboradora y tampoco quise porque digo, se me van a medir todas las palabras que digo. Pero creo que lo he hecho en el bien de la pareja y por el bien de la familia. Ya, afortunadamente, Kiko va a gusto a trabajar. Pero es que yo con Kiko en eso he discutido mucho con él, ¿eh? O sea, yo no estoy de acuerdo en lo que hace Kiko, que le eche en cara a eso. Yo hablé con Terelu y yo fui la primera que le dije a Terelu, no me defiendas. A Terelu para nada le puedo echar en cara a nada. O sea, ¿pero no te hubiera gustado que en algún momento alguien, y me da igual si fuera Terelu o no, hubiera sacado la cara por ti? Hombre, claro que eso te gusta siempre. Es evidente que me hubiera encantado. Por eso fue doloroso, porque nadie me apoyó, ¿no? Voy a intentar mantenerme al margen totalmente y yo sé lo que soy. Y ya está. Y él lo sabe también. Y con eso me va. No eres rencorosa, pero el que te la hace la paga. Hombre, hay mínimos de respeto, exactamente. Pero... El honor de una persona, la dignidad de una persona, yo tengo familia, tengo hijos, tengo madre, creo que hay unos mínimos que hay que respetarse. Vale. No me dejo pisotear. Eso. Evidentemente, como creo que no se debería dejar pisotear, nadie, nadie se debería dejar pisotear. Sí me importa lo que opinen los demás. No puedo decir yo paso. No, a mí sí me importa. Y siempre intento agradar a las personas. Por supuesto que me alegro y tiene todo mi apoyo. Yo quiero que Kiko sea feliz y creo que nunca va a ser 100% feliz con el distanciamiento con sus hijos. Laura tampoco, por todo lo que dice, ni me ha pedido perdón ni nada, pero a mí me da igual. Yo voy al carretazo, no voy a ser en clara de sus palabras. Yo quiero que Kiko sea feliz, y que ojalá no hubiera pasado nada. Y con Diego, yo por mi parte, olvido. Yo creo que el tiempo al final lo cura todo cuando va pasando el tiempo y ves a tu pareja y la quieres. ¿Y para colaborar en Sálvame? Sí. No. ¿Va a presentar? Por supuestísimo, vamos. Bueno, me encanta, ¿eh? Me encantaría. Me encantaría. Yo me presento al casting. ¡�! No. No. No.